Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de la Intervención Familiar. Hoy tenemos tres hermanas de la familia de la Gerta. Cartunis, la hermana media es el que tenía la idea para esta intervención, para arreglar a su familia destrazada. Para esta reunión, para asegurar que todas las escuelas están en el aire, hemos hecho esta reunión después de la muerte de su madre, mamá Elena. Sin tardar más, vamos a la intervención. Hermanas mías, hemos venido aquí para que podamos resolver los problemas que ustedes tienen entre los dos. ¿Nadie? Ok, voy a empezar. Entonces, no he sido en la casa por mucho tiempo, pero puedo ver que ustedes tienen muchos problemas que necesitamos resolver porque no quiero verlos así. Entonces, ¿qué propones hacer de nuestro odio de sangre? Bueno, vamos a empezar con ti. ¿Cuál es tu problema con tu querida hermana Rosaura? El problema no es mío, es de Rosaura porque casó con Pedro y él ama a mí. Y todos sabían esto, pero ella lo hizo solo porque mami dijo. De verdad, me estás acusando a mí por tus problemas. Mira, mami te dijo, ya sé que casas conmigo, Pedro que case conmigo. Pero eso es porque tú tienes que servir a mamá y tú sabes muy bien eso, que no puedes casarte. Ese era proponido hasta cuando tú naciste. Así, yo casando con Pedro era que mamá quiso y eso es lo que hice. Solo sigas tus tradiciones. Estas tradiciones son malas y no debes hacer esto porque... Pues, esas son las tradiciones y tú sabes muy bien que tenemos que seguirlo. Pero yo amo a mí, no a ti. A mí. Pues, casa conmigo. Fíjate, casa conmigo. Solo puedes estar conmigo. Ajá. Cerca. Sí, ya tenemos un hijo también. Así. Esto solo fue un confuso. Ajá. Sí. Eres muy débil. De verdad, me dijiste que soy débil. ¡No sé, hermano! 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 No sé por qué me trajeron esa intervención familiar. Ya sé que Tita está enojada conmigo porque yo casé con Pedro. Pero eso es porque mamá Elena, pues, dijo que casé con él. Y Tita sabe más mejor que eso. Ella es la hija menor. Y sabe más que ella tiene que cuidar a nuestra mamá. Y está diciendo que mi hija Esperanza no debe de criar conmigo y todo eso. Pues, no es. Es mi hija. Yo la doy vida. Y yo la debo criarla a mi gusto y con mis tradiciones. Y no entiendo por qué ella siempre tiene que estar diciendo que... Les quiero ver. Yo sé que mis tradiciones te tratan de ayudarles, pero... Les tratan diciendo que se van a quedar como son. Yo traté de ser un buen hija para mamá Elena, pero mis dos hermanas... Ellas... 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 Ellas son muy rebeldes. Y yo traté de ser un buen hija para que la sociedad no nos critica y que no nos hable. Entonces, mi mejor pero... Es muy difícil tener a dos hermanos así. Pero... Mami sabe que ella es un buen hija. Y que... Ellas siempre me querían. Ok, hermanas. Ahora que hemos calmado, podemos encontrar una solución juntas. Jesús, usted no debes empezar hablando. Tú también eres culpable de lo que pasó en nuestra familia. ¿Tu familia? Es... Después que tú fuiste, mami no quiso ningún señal de insurubinación. Y después se fuso muy, muy dura con nosotros. Mamá no tuvo ningún problema contigo. Era solo mí que odiaba. Solo porque representa todo lo mal que hizo en su juventud. Yo estaba escapando. Yo estaba libre porque después que experimentó con las sensaciones de amor, yo supe que no pudo esperar en esta casa de miseria. Nunca más. Yo estaba libre. Y Tita, tú pudiste hacer lo mismo. Yo? No. Estoy esperando a Pedro hasta que podamos escapar. Estabas esperando por un largo tiempo. Estás hablando como Pedro es tu propia vida. Fíjate que esta es mi casa, ok? ¿Qué significa esto? Tú sabes que solo estoy en esta tradición por mamá. Y ella me hizo un serviente. Y mira que las expectativas que estás poniendo para Esperanza. Sobre que sí, Esperanza está esperando un real de nuestras tradiciones. No como tú. Hablas como las renes de la casa. Me insultas con estas tonterías. No te das en cuenta que estás viviendo sobre mi techo porque mami dejó este rancho para mí después de su muerte. Así tú y Esperanza tienen que seguir las mismas reglas de las tradiciones. Rosara, necesitas entender que los tiempos cambian. Que... ¿Cambian? Sí. Yo fui en un prostíbulo donde los hombres me pasaron, pero aún así encontró el hombre de mi vida y su nombre es... Cambian. ¿De verdad piensas que los tiempos cambian? ¿Ustedes hacen en cuenta que los vecinos tienen las orejas atrapadas en nuestras puertas y los ojos mirando sobre nuestras ventanas esperando un escándalo que pase? Así tú no vas a burlar de mí, ¿ok? ¿Qué? Necesitas entender que el amor ya es burlado de ti. Su esposo está enamorado con tu hermana y así solo lo ha casado porque mami le dijo. El amor no se burla de mí, se burla de ella. Mamá no fue una santa, ¿sabes? Ella tenía un pasado. Trató de cubrir sus secretos, pero ella lo sabe. ¿Qué secretos? No sé qué Gertudis está tratando de conseguir con esta intervención, pero aprecio lo que está tratando de hacer. Gertudis es muy importante para mí porque ella no me ha tratado de controlar. A veces pienso que solo me gusta porque puedo cocinar, pero también me da buen consejo cuando lo necesito. Rosaura, no podemos ser más diferentes. Ella es más como Mahora y yo soy más como mamá fue antes que José Trevenio murió. Debes saber por qué papá murió. Murió porque se enteró que Gertudis no era su hija, pero el de José Trevenio. ¿Qué? Estás mintiendo, tita. Mami nunca puede hacer eso. Entonces, eso es el caso. Eso es porque puede bailar como una diosa. Necesito decirle a mi marido. Eso es porque él pensó que yo era una mujer cualquiera. Y eso es porque nuestro hijo nació como un mulato. Pero eso no es el caso. Me amo a mi marido. Perdona de necesitar decirle esto. No quiero escuchar más esto. Están locas. No te entiendo, Rosara. ¿Realmente piensas que es una buena idea esconder los secretos debajo de las escaleras como mamá Elena? ¿Cuándo vas a entender que no es una buena idea esconder los secretos? Gertudis tiene sentido. Aunque mamá Elena está muerta, todos sabemos lo que pasó con él y José Trevenio y de su amorosa juventud. Entonces, si nuestra madre estaba enamorada con mi papá, ¿por qué casó con su papá? Porque José Trevenio fue un mulato. Y su familia quería escapar de lo que dirán, entonces no le dejaron casar con él. También se murió antes que pudieran huir de la casa. Bueno, pues no realmente me importa lo que pasa aquí. Yo solo quiero que Tita y Rosana no sean enemigos hasta cuando se voy. En algunos días me regreso a mi casa con mi esposo y mi hijo y yo quiero que ellos sean felices. ¿Por qué lo hago? Porque no quiero que sean infelices cuando se voy. Yo sé que es muy difícil para los dos. He hablado a Tita mucho y para ella es muy difícil ver a su amante casado con su esposo. Y es muy triste para ella, pero también es difícil para Rosana. Pues ella necesita ser la hija ideal de su madre. Y es muy difícil verla cuando su esposo es enamorado con su hermana. Y es difícil para los dos, pero yo pienso que los dos piensan demasiado. Solo necesitan, no sé, ser enemigos y sobrepasar ese obstáculo que hay en ese punto de su vida. Me importa lo que pase a mis hermanos, pero no puedo vivir la vida para ellas. Pues yo siempre obedecí a mami y nuestra familia no va a saber los secretos de nuestra mamá. Así ni piensa en decirlo esperanza o nadie más. Porque mi familia va a ser respetada por la sociedad, no como ustedes. Realmente no te entiendo. ¿Qué es lo que no comprendes? ¿Esa noticia no ha afectado nada? Pues fíjate, yo solamente quiero vivir una vida en paz. Déjame decir otra cosa. Siempre he odiado a mi mamá. Que Nacha no es mi mamá biológica, es mi mamá espiritual. Me ha enseñado cómo cocinar y así he podido expresar mis sentimientos a través de la comida. Sin eso no sé qué iba a pasar. Pues fíjate, tu comida me dio llárea y me dio una enfermedad. Y por eso también Pedro nunca más quiso dormir conmigo. Y así tenemos que dormir en cuartos separados. Y no te hagas la mosquita muerta. Yo sé muy bien qué está pasando entre tú y Pedro. Tienes que saber que el amor es así. ¿El amor es así? ¿El amor es así? Esas cochinadas que ustedes y Pedro están haciendo en el cuarto oscuro donde mamá Elena sabe bañar en el cama de Gortrudes? ¿De verdad ese amor? Rosa, a veces dices entender que a veces no podemos controlar nuestros instintos. Yo entendí eso el día que Tita hizo los coronices en pétalos de rosas. Ese fue el día de mi liberación. Sí, estos pétalos de rosas fueron de Pedro. Y me dio cuando cumplí el primer año en ser cocinera después de que Nacha murió. Pues ya, yo ya acabo con esto. Y no, esta intervención no va a cambiar nada. ¿Qué desgracia? Entonces, yo pienso que no hay remedio. Tú y Sara nunca van a resolver sus problemas. Sí, es un circo que nunca va a cambiar. Sí, yo voy a ir en algunos días. Entonces, solo necesitamos aceptar que eso es lo que pasa. Sí, te voy a extrañar. Sí, tú también. ¡Adiós, Tita! Bueno, la he hecho. La situación peor. Lo traté. Sí, amo a Tita mucho. Es una desgracia que necesito ser casado con Rosaura. Bueno, la comida realmente nos ayuda, Tita y yo, a expresar nuestros sentimientos a través de la comida. Ah, como los coronices en pétalos de rosas, eso era caliente, muy caliente. Y realmente quiero ser casado con Tita, pero si voy a ser Ernesto, mamá Elena me atororiza. Pero realmente era un cobarde para no huir con Tita cuando tuvo la chance. Y es una decisión que... Era una mala decisión en mi parte. Aauerro. Otra. erschéu. Está bien. Otra. Estaba. Tema. Estaba. ¡Gracias!